La Cádiz 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Con qué es? ¡Oye! ¡Go! ¡Gracias! Cientos de años prisioneros que el polvo de cementerio en el tabaco que pueda ver sufrido el desencante que no arreglará jugar caballero Hoy quieren separarnos de la vida en mi vida De aquellos que no tienen preferido Nosotros somos presos del cariño Y tú la casa de una gran familia La libertad, la vida es mi querida Y el trabajo condenante a que tú ya no me quieras Pero al destino, pero al destino Yo le propongo un desafío Nadie podrá separarnos de algo Porque eres mío Vuelve a presumir de tu caminera Vuelve a despertar mis sentimientos Volve a la tacita, esa hermosacita Que te llena de gracia y calentón Vuelve con tus llamas, mi campeón no falla Para demostrar que se cumple mis sentimientos Los amigos ¡Aplausos! 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 ¿Estamos cagando? ¿Estamos cagando? ¿Vos todos lo ven? ¿Estamos cagando? ¿Estamos cagando? ¿Estamos cagando? ¿Vos todos lo ven? Yo ya no te recuerdo más Mi paciencia se acabó Esto de hoy no pasa Porque ya dura la cosa Cagando que se contó a mi cama Se ciego tomarla de una vez dos en dos Pero que qué te hace Al que no quepa se no llora Dicen que si la toma fuera de tiempo Ya no va que con bola en ningún momento De la impidición para el conciendero Que ya entiendo tanto como una cuba Porque de tanto que las casas han hecho pasados en un bar Si me gusta el carnaval Si me gusta lo que yo canto Con este tiro, con este trato ¡Andulia, Andulia, Andulia! ¡Andulia, Andulia, Andulia! Pues toma tomate Conserva la vista Porque el oído lo que es un arco para atrás ¿En serio? . Hoy te lo regalas con frau que le hizo hasta delante la francia si sigue así cualquier día con la raya venga a la casa en un bobo de colón te encuentras con un reloj como sigan regalando que con Dios van a traer los reyes si te ponen dentista a la ventadura un bonobús del coche de corta muda y va a estar en cooperarse a la presidencia sanitaria le dieron 40 puntos y la tocamos de la canaria si te gusta el carnaval si te gusta lo que yo canto con este estilo, con este tanto pues toma tomate conserva la vista porque el oído lo que es una cosa ¡Chifras! 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 ¡Aplausos! 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 ¡No entiendes yo! Agaña en los ojos, pero nunca dormí, y dormí, y dormí, son cuatro mil. Papá, papá, eres el amor más bonito que tengo, el amor sincrona cual me mantengo. Eres el sentir, y mi sin vivir, entre las acciones, hasta la balleda, hasta la central de aventuras y cabezas porque eres para mí la canción que brota de mi alma eres para mí cargaba el tesoro que me llaman que eres el regalo que Dios me ha mandado para que me hacía amar en mi voz Granada cuando caes a la tierra la mente la sube y eres para una explosión junto a la venta y en la 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 hace un y te quita la conezas y ahí ya es para mí que eres el regal Granada tiene la culpa de todos los muertos que te dejen de dar no seas tú la gracia que te hace a ti estas cinco años para vivir Noche nuevo pa' que quiero sufrir Aparcarlo tengo de reaforir Es mangan el fuego yo me expluto su muerto de tremultar Aún, voy a aparcar en Zona Azul, tengo un alcalde muy popular. Aún, tiene dinero y no va a ganar. Aún, yo pago en pueblo municipal. Aún, como me pago no puedo más. Aún, ya te trajo grande, allá donde vivía. Había una rancherita que quien se la traía, que quien se la traía. Y acá con yo, macazones. Me di con ti, al ranchero. Si tú quieres, no casones. Hazte lo tú, todo lo que. Como los panaderos hacen, pam, pam. Ya que con sus dos manos hacen, pam, pam. Si en vez de tanto, pam, pam. Y si eran, chan, chan. En la panadería venderían, chan, pam. Si en falla, si en falla no tiene culpa. Si en falla no tiene aprendo. Si en falla sigue fallando. Si en falla se da por viejo. ¿Qué dinero otro? El pera fin. Yo paso el peli, quiero mucho. Yo paso el peli, quiero mucho. No importa si es de lana, tampoco si es de vaca. Yo paso el peli, quiero mucho, chan. Yo paso el peli, quiero mucho. Yo paso el peli, quiero mucho. Porque no puedo dormir, porque no puedo soñar, que mi odio yo te lavo en los pies. Ua, ua, el fondo suyo, y no va de peña que hace al quinto. Es lo que me llevo al fútbol los domingos, muchachos, muchachos, porque va a la Cádiz y hay quien está borracho. Ua, 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 el fondo suyo, y no va de peña que hace al quinto. No me mata el choque del coche puntaje. Ua, ua, el fondo suyo, y no va de peña que hace al quinto. Ua, ua, el fondo suyo, y no va de peña que hace al quinto. Ua, 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 la, 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 la? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ay tequila! ¡Ay tequila! ¡Tequila! 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 ¡Un piso! ¡Tequila con tu madre! ¡Tequila! 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 ¡ odpowiedió! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! you know! Porque tengo que marcharme hasta luego Buenas tardes, que alegría haber cantado Solo queda por decirte que nos vamos Pero que nos vamos Y que nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Nos vamos Ya nos vamos Quiero despedirme porque ya tengo que irme Nuestro juego ya se rige Solo queda por decirte que se va a los americanos Y que ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Y que nos vamos Para alcanzar Es como la que nos ha Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Yo, aquel que se me olvide Quisiera despedirme Y decirte que nos vamos Viva Lo que acaba de mi mujer Me gusta pares con tu cliente Que indicate como quieres Y me calle como quieres Y te diga que nos vamos Quiero que nos vamos No vamos Ya nos vamos No vamos Ya nos vamos Ya nos vamos No vamos Ya nos vamos Ya nos vamos ¡Gracias por ver el video!